En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa para dar gracias a Dios. Nosotros hemos vivido. La salud es la que es, pero la tenemos. Todavía hay paz en nuestra tierra y no tanta en el mundo. Así que nos reunimos junto a Dios para darle gracias. También para pedir ayuda que la necesitamos para nosotros, para los nuestros, para nuestra patria, para el mundo. Con esta actitud empezamos reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. El hombre dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. En una época como la nuestra, en que las leyes cambian en función de las mayorías o de las alianzas entre las minorías, cuesta mucho trabajo entender que haya alguien no metido dentro de este intercambio político que sea un referente y una autoridad sobre nosotros. Alguien que pueda decir esto está prohibido. Y no esto está prohibido por ahora, sino esto está prohibido. No se entiende en nuestra sociedad con el concepto que tenemos de democracia, no se entiende que el divorcio pueda estar prohibido, que el aborto pueda estar prohibido, aunque quizá la palabra no sería prohibido, sino que el divorcio sea un mal, o que el aborto sea un mal, que la eutanasia sea un mal. No se entiende que una mujer no pueda ser sacerdotisa, obispa, papisa. No se entiende que haya una relación que no sea de amistad entre dos hombres o entre dos mujeres, que sea una relación sexual y que esto sea algo malo. No se entiende porque en nuestra sociedad todo es cambiante. Repito, todo va a depender del resultado de las últimas elecciones, las que sean. Y no hablo solo de España. Entonces, cuando alguien dice esto está mal, no está diciendo esto es ilegal, eso va a depender efectivamente de las mayorías o minerías, aunque el mal jamás debería de ser legal. Sino esto está mal, se intenta encontrar la manera de burlar esa prohibición. Es que Jesucristo estaba condicionado por su época. Es que en realidad eso no lo dijo, sino que lo dijo alguien después de él, porque en aquella época no había grabadora. es que hay que interpretar al Señor porque no se pueden tomar al pie de la letra sus palabras. Se intenta encontrar una forma para darle la vuelta a lo que el Señor ha dicho y poder hacer lo que a uno le apetece. O bien, directamente, se olvidan esas enseñanzas del Señor. Para nosotros, los católicos, las palabras de Dios, las enseñanzas de Jesús son intocables. No puede cambiarlo el Papa. No puede. No digo que el Papa quiera cambiarlo. Digo que no puede. No puede. Quizá a alguno le resulte escandaloso y ofensivo. No tengo la menor intención ni de escandalizar ni de ofender, desde luego, al Santo Padre. Pero hay que recordar, repito, a alguno esto, a lo mejor le puede resultar ofensivo, que el Papa es el vicario de Cristo, no el superior de Cristo. Decir que el Papa es el vicario de Cristo, posiblemente a alguno le resulte ofensivo. Pero ese es él. Es el vicario de Cristo, no el superior de Cristo. El Papa no tiene ninguna intención de corregir a Jesucristo, pero hay que recordarlo. Las palabras del Señor son sagradas y nadie en la Iglesia, ni el Papa, ni el Obispo, ni el Cura, nadie, ni el Catequista, nadie, tiene más poder que Jesucristo. Si se intentan buscar excusas para suprimir esas palabras de Cristo, a moldarlas, adecuarlas al tiempo presente, estamos traicionando al Señor. Y si se intenta, por supuesto, negar, directamente la traición es manifiesta. Nadie tiene poder para decir que Cristo está equivocado, porque eso supone negar la divinidad de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Con esta premisa, que es un punto de partida para cualquier cosa en la Iglesia, tenemos que ver las palabras del Señor y cómo esas palabras fueron acogidas y practicadas desde el principio. ¿Qué dice el Señor? Es que es más claro que el agua. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y lo mismo si es la mujer la que se divorcia de su marido. Es que es evidente, es evidente. Ah, bueno, habrá que ver unas circunstancias en las cuales ese matrimonio quizá no fue real. No fue real porque había, por ejemplo, presión, inmadurez, para eso la Iglesia y los tribunales eclesiásticos en general con mucha honestidad lo miran con rigor, lo estudian y dicen no a la nulidad o sí a la nulidad. Son especialistas, se dedican a eso y con respeto al vínculo matrimonial van a decidir. Pero el divorcio no está permitido. es que el Señor lo dice. Repito, nadie puede ir contra Cristo en la Iglesia Católica. Nadie. Esto no es lo único. Si comulgas en pecado mortal, estás cometiendo un sacrilegio. Esa enseñanza de San Pablo, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Esa enseñanza de San Pablo es la palabra de Dios. Por lo tanto, es la primera comunidad que ha escuchado a Jesús, la que entiende el significado de las palabras de Jesús. que esto es duro, lo es. En algunos casos, realmente, es muy duro. Pero es la palabra de Dios. Yo no soy quien para decir que Jesús estaba equivocado o que estaba equivocado San Pablo. Es la palabra de Dios. ¿Podemos decir en esa circunstancia no hubo matrimonio? La Iglesia lo tiene que reconocer oficialmente con una sentencia. ¿Podemos decir, ya lo dijo San Juan Pablo II, aunque haya una unión civil sin nulidad matrimonial, si viven como hermano y hermana, si pueden comulgar? Claro que lo podemos decir. Pero no podemos decir que se puede comulgar en pecado mortal. Es decir, no podemos decir que eso no es un pecado mortal y que se puede comulgar en pecado mortal. No tenemos autoridad para eso. Repito, sé que resuelta difícil entenderlo en una época en la cual no hay prohibiciones absolutas, sino que las prohibiciones son siempre temporales. Porque si mañana hay otro gobierno, lo que antes era un delito, se convierte en un derecho tipo el aborto. Pero nosotros no estamos a merced de lo que digan los políticos. Nosotros seguimos a Jesucristo. Jesucristo es nuestra luz, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y nosotros, si los políticos o quien sea deciden que antes lo que era un delito hoy es un derecho, es un asunto de ellos. Nosotros seguimos a Jesucristo tal y como viene en el Evangelio y el tema del divorcio es clarísimo y desde luego tal y como después fue interpretado desde el principio por la primera comunidad cristiana. en el año 100 en plenas persecuciones hay una carta de autor anónimo, carta a Diogneto, probablemente de un sacerdote, que dice en el año 100 nosotros los cristianos no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Ah, pero Jesucristo no habló del aborto porque en aquella época una mujer judía estaba feliz de tener hijos y era una desgracia ser estéril. No tenía necesidad de hablar del aborto porque el aborto era impensable en aquella época. Pero en aquella época el divorcio estaba permitido y habla contra el divorcio provocando escándalo en los apóstoles porque estaba permitido. Pero después cuando el cristianismo sale de Israel empieza a meterse en el mundo pagano donde el aborto sí estaba permitido y era además un comportamiento corriente los cristianos dicen o esto el Señor no lo hubiera permitido nunca. Año 100. Nosotros los cristianos no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. En esa misma carta en ese contexto del libertinaje pagano en esa misma carta se dice nosotros los cristianos tenemos en común la mesa pero no la cama. Tenemos dos mil años de tradición. Hemos visto pasar imperios gobiernos comecuras iglesias quemadas sacerdotes fusilados nunca hemos traicionado a Jesucristo y hemos preferido morir antes que traicionar a Cristo. Y esto es lo único que tenemos que seguir haciendo. La iglesia no tiene que ser moderna. La iglesia tiene que ser fiel porque lo que es moderno hoy mañana es viejo y lo que era moderno ayer hoy es viejo. ¿Quién lleva la ropa que llevaban nuestros abuelos y entonces era modernísimo? Nosotros tenemos que ser fieles y es difícil. Comprendo que esto que dice el Señor es difícil especialmente en algunos casos. Lo que hay que pedir a Dios es ayuda. ayuda para por supuesto la iglesia no obliga a nadie a convivir por ejemplo a una mujer con un hombre violento. Nunca lo ha hecho. La separación matrimonial la iglesia la ha dado siempre la ha permitido mejor dicho siempre. Si te tienes que separar pues tendrás que separarte porque te está haciendo la vida imposible por ejemplo repito con la violencia o con la infidelidad pero no te puedes casar con otro porque eso es adulterio y si lo haces no puedes ir a comulgar. Es que esto es muy duro lo es pero es lo que mandó el Señor y lo que tenemos que hacer es pedir a Dios ayuda cuando eso que nos manda el Señor nos cuesta trabajo. También es duro cuidar al abuelito porque ha perdido la cabeza porque tiene demencia senil porque incluso es violento verbalmente y que tienes que hacer matarle si empezamos a ceder a donde vamos a llegar pidamos al Señor cuando hay dificultades que nos ayude a ser fieles y que nos ayude y nos dé la fuerza para cargar con la cruz de cada día que así sea. Confesamos ahora nuestra fe católica Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén presentamos nuestras súplicas al Señor primero por la iglesia por el Papa roguemos al Señor por la paz la situación es de todos conocida la situación es gravísima se habla de que el próximo lunes habrá un aumento grave de la violencia porque coincide con el primer aniversario de los atentados palestinos contra los judíos vamos a pedir por la paz os encomiendo de forma especial que el lunes os unáis al Papa al Patriarca de Jerusalén rezando y haciendo ayuno pidiendo al Señor por la paz roguemos al Señor por los enfermos los de nuestra familia a los que conocemos por nosotros quizá que también tenemos lo nuestro por los emigrantes por los que no tienen trabajo roguemos al Señor siempre debemos ser agradecidos y acordarnos en nuestras oraciones de los que nos ayudan de los que nos han ayudado roguemos al Señor y por todos los que piden que recemos por ellos roguemos al Señor acoge Dios todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén 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 Gracias. Gracias. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio al amante y un día de su nota para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte. En el nombre del Señor. Amén. 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 sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Ismael, Toni, Nilo, Berta, Marcela, Malucha, Rosalba, Elsa, Valentín, Federico, Carlos, y difuntos de las familias, Rincón, Canaán, Navarrete, Quechillán, Erranz, Yácer. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos unos a otros la paz. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero dar un aviso en esta ocasión. Normalmente no lo hago, pero cada dos años invitamos a los que lo deseen a prepararse para la consagración a los Sagrados Corazones. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Es una preparación larga. Catorce meses. Hemos elaborado una especie de vía lucis, catorce estaciones, no vía crucis, sino vía lucis, para durante catorce meses irnos preparando seriamente algo tan importante como es una consagración laical a los Sagrados Corazones. Empezamos en este mes de octubre y la consagración será, si Dios quiere, para la Inmaculada del año que viene, la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre del año que viene, si Dios quiere, y estamos vivos tal y como están las cosas. Con frecuencia nos quejamos, nos quejamos de todo. Llueve, se hace calor, se hace frío, el gobierno, la iglesia, pero hay muy pocos que dicen aquí estoy, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, quiero consagrarme a ti, cuenta conmigo. Las personas que deseen anotarse a esta consagración, que se hace dentro de esta familia espiritual del agradecimiento, dentro de las escuelas de agradecimiento tiene lugar la preparación, basta con que aquí en la parroquia se pongan en contacto con el Padre Javier y los que están viendo esta misa por televisión, escriban al correo, al e-mail que va a aparecer sobrepuesto en la pantalla. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre, la Reina de la Paz, por nuestra patria y por el mundo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Música Música Gracias por ver el video.